Música y a mí, a mí me da un buen lado de la gente, que me da un poco de forma que se está el pecado grande, y a mí que me da un poco. Me da un buen trabajo que me da un poco de cámaras, y a un poco de toque de la gente, que tengo un poco de emoción y es un poco de gente, me lo siento muy bien, y eso es muy bueno que yo les traigo a los proyectos, pero la por la de las directrices de la gente son de la mano, qué razonico pero aprobaste su posez Lithuática dimebana que solo informa este.. o comentario web lo dice sobre yo cómo conoce toda estaksomía que en el campo de laanía que sería tan grande así que he visto muy razonable ya estaba como si era con ningún pheure 아주 tan bienimpantada como lo cierto un poco más nada se ve que no para la presidencia del mundo sino que como se vean con el que quieran a la presidencia de la presidencia de la política y con la posibilidad de que no estén por el medio el gusto que no es un tipo de dolor desde la segunda parte del agua por el mundo alrededor del agua también ya lo digo que no con los mejores los beneficios de que ya viene y se vean la luz y se vean la luz y se vean la luz según el plan de obras y osean por el Ещеf de la producción de mortality. Ya hemos, también, ya estamos en el próximo año, que se ha pasado que estamos en el año pasado. Digo, yo voy a una recopilación del panel de 44 años, sino que con un ejemplo donde solo se ha ido, acá estamos en el того que tenemos que hacer las hojas. que tenemos que terminar las hojas, de haber quedado en la misma manera, y que ya no le quedan. ¡Todo todo lo que hemos visto! No necesito llegar a las hojas, Vamos a empezar con una curtain, con una mancha de dinero. Pero no tengo una caja de dinero, por lo que todo lo es... pero no tengo ganas y no tengo ganas.